El Departamento de Gestión Cultural y la Biblioteca Pública Municipal llevaron a cabo el Taller Gratuito Infantil en conmemoración de la anexión del Partido Nicoya a Costa Rica. Una vez al mes, los pequeños entre 3 y 6 años de edad disfrutan de una serie de actividades en la Biblioteca Infantil. Los niños que vinieron hoy todos están vestidos una cosa bellísima, ¿verdad? Con sus chonetes, su pañuelo, su camisita blanca o su naguita típica. La idea de hoy es festejar, contar la historia, la anexión, tener bombas típicas, ¿verdad? Que los niños también intenten decirlas. Música, guanacasteca, juegos y actividades propias para las de ellos. Intentamos aprovechar que muchos niños grandes están en las escuelas, pero hay una población que se queda sin ese festejo, ¿verdad? Que son los de 3, 4, 5, 6 añitos que tal vez todavía no están en un centro educativo donde van a tener su acto cívico y donde van a tener sus actividades. Entonces, los invitamos para que las hagan acá. Y particularmente hasta los papás vienen a veces vestidos. Ahorita hay unos papás que también vienen vestidos. Los padres de familia se muestran complacidos por ser tomados en cuenta para este tipo de actividades. Muy importante para ellos porque sumarlos a estas fechas tan importantes. En el caso de ellos dos que no pertenecen a una institución, es muy bonito, muy grato, pues, venir a compartir un ratito acá con la Biblioteca Municipal. Bueno, y sacar el tiempo para vestirlos, ponerles el pañuelito y tal. Sí, todo esto, pero es súper importante porque es parte de nuestra cultura. Sí, es muy bonito, la verdad que sí, sacar el tiempo, el ratito para vestirlos y demás, pero es parte de para que ellos se vayan formando también. Sí, demasiado bonito y también muy importante para recalcar los valores en la cultura. Bueno, y más a ellos, ¿verdad? Que es más fácil hasta vestirlos, convencerlos para que disfruten de este tipo de actividades. Sí, claro, sí. ¿Qué le parece este tipo de proyectos acá en la Biblioteca? Me parece muy importante para que los niños vayan aprendiendo el valor de la cultura y tener siempre eso presente. Y que desde pequeños conozcan mucho de nuestra historia. Sí, exactamente, demasiado importante. Y dentro de los pequeñitos estaba Samuel, quien quiso compartirnos una bomba. ¡Bomba! Este programa se lleva a cabo una vez al mes. El programa Soy Bebé y me gusta leer es un programa que fomenta el Ministerio de Cultura y Juventud parte del convenio que tiene la Municipalidad de Pérez de Ledón con el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas y es una actividad que se realiza una vez al mes. Entonces, siempre enfocamos en la parte de fomento lector, animación a la lectura y esta vez quisimos enfocarlo en la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica, ¿verdad? Porque ya estamos cerca del Bicentenario, ¿verdad? Ya el otro año, entonces todo este año hemos intentado tener también actividades propias que promuevan el festejo que viene. ¿Los interesados pueden participar? El programa siempre se anuncia en la página de Facebook de la Gestión Cultural Municipalidad de Pérez de Ledón y también la página de Facebook de la Municipalidad de Pérez de Ledón se hace una vez al mes, normalmente está como entre el 15, el 16, el 17, ¿verdad? Casi siempre ese martes que caiga en esa fecha en la mañana. Siempre en la mañana porque estamos en tiempos de lluvia. En algunas ocasiones, cuando hemos tenido mucha apertura, entonces habilitamos un espacio en la mañana y otro en la tarde para que también no se nos sature mucho la sala con los chicos porque la verdad es que sí hemos tenido buena respuesta, gracias a Dios. ¿Y es gratuito? Todos los servicios de la Biblioteca Pública, el Departamento de Gestión Cultural son gratuitos. De esta manera, cada mes se organizan actividades para los pequeños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!